¡Ay! ¡Vente! ¡Ah! ¡Puño! ¡Vente! 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 Llama a los niños, mamá. ¡Va, va, va! ¡Ah! Searagua, piso 9, piso 9 en Maracay, va a Searagua. Estoy en el piso 9. Está temblando horriblemente fuerte en Maracay. Muy, muy... Está temblando muchísimo. Muchísimo, no para. Tiene mucho... Tiene mucho rato. Tiene mucho rato. Se está moviendo demasiado el edificio. Se... Lo que escucha... ¡Ay! Se está moviendo demasiado. Se está moviendo mucho el edificio. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ay! ¡Sí! ¡Abranme! ¡Ya arrancaron! ¡Por lo de esto ya donde está abajo! ¡Oh, my God! Está temblando en Caracas, señores. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Está temblando aquí? ¿Está temblando? Sí. ¿Dónde estás tú? ¡Ajuego de la madre! ¡Ajuego de la madre! ¡Ajuego de la madre! ¡Ajuego de la madre! ¡Mierda! ¡Primera vez! ¿Primera vez que me pasa algo así? No, pero primera vez que tiembla así tanto tiempo. Parece un terremoto. Yo vivo en el piso 5. Y sí tembló bastante duro. No me imagino lo logrado, pero bastante duro. El hecho es que, bueno, la esposa mía se puso nerviosa. La hija también, abrimos la puerta para el instinto de sobrevivencia. Y, bueno, ya los vecinos estaban todo el mundo alarmados. Y, bueno, bajamos acá y estamos en la calle. Pero sí se sintió bastante duro. Hace aproximadamente 15, 20 minutos, se sintió un movimiento telúrico, donde se activaron las alarmas de prevención a nivel de todo lo que es la ciudad capital. Tenemos todo el personal desplegado. El personal de guardia hoy se encuentra todo desplegado, realizando todo lo que es la impresión en su totalidad. La gente respondió muy bien a lo que es la parte del desalojo. La verdad que la comunidad respondió muy bien. Yo estuve haciendo el recorrido de todo lo que es Avenida Ordaneta, Avenida Lecuna, Avenida Universidad. Y se vio la comunidad que se encuentra en la calle de manera preventiva. Por los momentos no se ha manifestado ningún tipo de lesionado, ni ninguna emergencia que haya arrojado el movimiento telúrico. Fue muy fuerte, muy fuerte. Este edificio es una mole y yo vivo en un apartamento alfombrado y la cama se me movió todo. Hasta que bajé, todavía estaban las lámparas, las hielos móviles. Esto fue como siete y un poquito más. Yo estaba sentada y en eso comencé, sentí el temblor y yo, estaba temblando. Y sí, estaba temblando de verdad. Me estaba comentando alguna cosa con una compañera y de pronto sentí que estaba como marea. Y no era marea, sino era en realidad el temblor. Y un momento que iba a entrar en pánico, pero me calmé y en realidad el temblor fue muy fuerte. Me agarré a algunas cuatro o cinco réplicas, pero fueron bastante fuertes. Y por supuesto que eso creó alarma, por supuesto, al resto de los de la. Por eso estamos aquí en la torre, a poder ir esperando porque posiblemente pueda haber otra réplica. Ahora lo que me explico. ¿Se ve? ¿Tú no tienes un poco ahí? No, pero alrededor de dos o cinco. No, pero alrededor de dos o cinco. ¡Felos próxima! No, pero alrededor del andar de dos o tres. Yeah, bueno. Un poco a poco. Gracias por ver el video.